La paralización que se va a dar aquí en la ciudad de Cuenca, la transportación, es porque hemos sido aburrados una vez más de la Comisión Nacional de Tránsito. El señor prefecto tuvo la buena voluntad de invitarles para el día de mañana a una sesión para que lleven todos los problemas que está atravesando la transportación organizada aquí en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, el señor presidente de la comisión, Fernando Amador, aceptó esa invitación y nos indicó que el día de mañana a las 10 de la mañana iban a sesionar aquí, pero el señor prefecto fue a confirmar si se iba a dar o no la reunión y nos salen con los problemas de que no pueden sesionar porque la sede de la comisión está en Quito. Oiga, qué barbaridad, a mí me da vergüenza que esas autoridades estén al frente de la transportación. Por eso que ayer en Asamblea General decidimos que la próxima semana va a paralizar la transportación hasta que alguna autoridad se haga respetar aquí con el transporte legal. Si no hay la defensa al transporte legal, definitivamente ya no podemos seguir trabajando y ellos siguen respaldando a los informales y sin embargo no tenemos ninguna respuesta nosotros los organizados.